Dios les bendiga, Dios les guarde, esto es su hermano y amigo Eliezer Rivera y hoy, hoy desde hoy estaremos verdad, estamos ya desde temprano salimos a la calle, salimos a, ya estamos trabajando con lo que son los tratados, unos flyers que vamos a estar repartiendo tempranito, gloria a Dios y estamos poniéndonos ready ya para lo que será, amén, parado en la brecha 2, parado en la brecha 2, donde estaremos aquí en el residencial Luis Joel Torre, junto a nuestro hermano Jacob Delgado, estaremos con nuestro hermano Anthony Cortés, en la alabanza estará Brian Lavoie, en las manos de la agrupación, en las manos del alfarero, o sea, aquí lo que hay es un mandal el día de hoy y el día de mañana, nos vamos a gozar grandemente, nos gustaría verdad, que de una manera u otra, comparta verdad, esta, esta transmisión, estos anuncios, verdad, porque realmente estamos decididos, estamos a la expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar, estamos a la expectativa y creyendo firmemente de que Dios tiene algo bonito, o sea, la iglesia no salió, no salimos tal vez para acá como un pasatiempo, no, cruzamos el charco, cruzamos al otro lado para traer un mensaje de salvación, traemos verdad, cruzamos al otro lado para llevar las buenas nuevas de salvación, y dirán, pero ven acá en Puerto Rico, no está lleno de iglesia, hay que aprovechar la oportunidad, porque si Dios permitió de que saliéramos, de que si Dios permitió de que nuestro hermano, ahora este, Jacob, llegara a su lugar de nacimiento, su lugar de crianza, verdad, y nosotros como iglesia salir a apoyarlo, y Dios contó con nosotros, Él contó con nosotros, y nosotros salimos a hacer la obra del Señor, así que vamos a apoyar esta, vamos a apoyar, verdad, estos ministerios que, que se quieren parar en la brecha, como verdad, como es, amén, así que, saluditos desde acá, ya mismo nos vamos a encontrar, nosotros estamos dando unos pequeños preparativos, y de ahí vamos a seguir mostrándoles, verdad, durante el día, lo que aquí va a estar aconteciendo, así que a su nombre, Gloria.